La policía detuvo a Morón a dos hombres que se dedicaban a la comercialización de droga. El hecho sucedió en la intersección de las calles Cabildo y Machado, cuando un móvil policial detuvo a dos hombres para identificarlos. Y al requisar lo que transportaban, la policía encontró una bolsa de nylon que contenía hojas y flores de marihuana por un peso de 977 gramos, procediéndose a secuestrar el material y detener a Marcos Julián Valdovinos, de 25 años, y a Gonzalo Emanuel Casimiro, también de 25 años, ambos domiciliados en Merlo. Investigó el caso, la UFI número 9 del Departamento Judicial de Morón, que dispuso la aprehensión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.